...el primer tiempo, por eso gana defensa. El Cholito Benítez, ahí está Benítez, la pelota que le va a quedar para Estefanelli... ¡Pegó en el travesaño! Le quedó la pelota ahora para Tommy Martínez García, la pelota en córner. Señores amigos de la patria futbolera, me movieron el kiosquito a Javi García. No sabía dónde estaban los caramelos el portero. Casi lo pone Estefanelli. A ver, vamos con el remate. Ahí está. ¿La toca el arquero? Sí, para mí sí. Y después evita el gol, sale, pero estaba muy desprotegido el conejo Tarantini, lo dijo. No despertaron los defensores de Tigre. El arquero se tuvo que hacer cargo de la situación, salió a atorarlo al jugador de Defensa y Justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!